Me llamo Hernán Raúl Núñez por mi madre, soy el yace, cuando digo mi cuarteta al diablo, a lo perpinarse. Porque hay diablo en todas partes, pero son de carne y hueso, porque los lo inventaron para ser más tontos a los letros. Me crié en su roto fallo, y mi cueca fue el diamante, la regalona de Chile más linda que un estandarte. Y es por eso, si me van a hablar de cueca, aunque bobo soy deseado, y en la escuela de la vida fue que salí de tu lado. Mi cuna fue una guitarra y mi almuerzo hicieron, me tapaban con la funda, mi cascabel fue un pandero. Y entre taitas y cantores y en medio de las viguelas, fueron canciones de cuna para mí las cuecas chilenas. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Hacia la muerte, si, 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 no la vendo, sus petalos marchitos, cada atreviento. Mi escuela fue la rabaz, fui a clase a los conventillos, y la vengo de la vida. Gracias por ver el video